Mami Estar contigo, andar contigo Es lo mejor que Dios me ha concedido Es que escucho lo que le había pedido Que bien la pasaría si me quedaba contigo Tú no sabes qué mal se siente Estar sin ti, andar sin ti Dormir sin ti Si aún te llevo por dentro De amarte no me arrepiento Si es que eres para mí Oh, baby Wow, shak Desde la galaxia Ecuador Para el mundo entero Boboli La Rompima Es un placer cantar con usted, maestro Sí, patrón Voy Donde quieras Voy Y si esperas Voy Estoy dispuesto a hacerte muy feliz conmigo No debemos separarnos más Cada día nos amamos más Somos El uno para el otro Me lo paso pensando en ti Si no viene que voy por ti Si no estás yo no soy feliz Porque tú eres la única que Al que me hace a mí Venir Bebé Bebé Suena el patrón Vos sabes lo que más amos de ti Me gusta como lo hacemos así Vicente Soriano Es que al amor lo vi cuando te conocí Te miré y me di cuenta que eras para mí Y la verdad es que yo no creí en el amor Pero llegaste tú y le pusiste a mi mundo color No sabes lo que más amos de ti Que me gusta como lo hacemos así Y la verdad ma Que no hace falta Nada más para contigo tener felicidad Y te llevo conmigo hasta el snack Y la pasamos ready Como tú sabes Heavy No sabes lo que más amos de ti Me gusta como lo hacemos así Me gusta como lo hacemos así Te gusta como lo hacemos así Tú sabes que cuando te siento igual de ti Como lo hacemos así Es un placer intenso aunque sientes dentro de ti Como lo hacemos así Ecuador Ecuador Me gusta como lo hacemos así El rey de las joyas A dos veinte Patron recorre Me gusta como lo hacemos así Y a dos veinte Y a dos veinte